Hoy es el 16 de agosto, es el Día del Empresario Nacional PYME, por ley 27.108. Y ahora vamos a pasar a una celebración con más de 500 empresarios y empresarias PYMES, donde es nuestro oficio, ¿no? Hacer empresa. Tenemos un oficio que es dar trabajo, generar riqueza, pagar impuestos. Y me parece que nos merecemos un día repensarnos, evaluar el esfuerzo que hacemos, cómo invertimos en la Argentina y también qué propuestas podemos en conjunto construir para que a la Argentina le vaya mejor. El futuro de la Argentina para nosotros tiene que ser con trabajo y producción. Enaca en su conjunto emplea más de 25.000 trabajadores, está en el top 50 de los empleadores de Argentina. Por lo tanto también queremos que se nos escuche como el top 50 de los empleadores de Argentina.